La conducta que define la personalidad de la humanidad es una violación mental Y es mental, y es mental Hago violaciones, torturas y secuestros Todo permitido por nuestro gobierno Nuestro metedor, para el futuro Abuso sexual, fuerza física y emocional Es lo que utilizan para dominar Mi defensa víctima, incapacidad mental Menor delta, robar a su recuerdo Fuso carrer violento, sin ningún consentimiento Con las razones, indefensas Cuál con vida, no es tu bohemio Con boca criminal, enfermedad mental Diológica social, no es normal Es postrida legal, nuestra gente En el tribunal, de justicia No quieren diferenciar, no les importa No quieren humanos y humanos No, no, todo le está igual Liiliza, perdón del Estado La parte criminal, que mientras crea La última realidad para la humanidad Y es total, y es total Excesos y torturas Penetra en la conciencia Crea la maldad Sufre la nación Es perturbador El presente y el futuro Ese es el sistema Ese es el gobierno Ahora Violaciones, inderesas Muerto en vida Interesos ocultos De la ignorancia Gobierno insensible Que aceptamos Sigan nuestra mente Mental Con la división Platistas Falsa tradición El engaño Paso con la mentira El consuelo Tiran un anzuelo La zarnada Somos el cártumel Violentos, insensibles Humanos contra humanos Es el resultado De un juego social No puedes elegir Tienen el control Estás en medio del camino Del camino de complot Sufre la cabecita Y siguen Vetch la capital Se tiene un aumento Del camino de complot